Fabio, ¿cómo estás? Te saludo a Florencia. Primero preguntarte, quería saber cómo estás vos después de esta sentencia. Decías que estás contento que esto terminó, que llegó a su fin, pero la verdad también hay un sabor amargo porque está destruida tu familia. Buenas tardes, Flor. Mi familia no está destruida. Hacer una afirmación de dónde está toda mi familia acá. ¿Cuántos hijos acá acompañándote? Acá están todos mis hijos, acompañándome. No, no, parte no. Están todos mis hijos. Y las negras podían estar sentadas con nosotros acá tranquilamente. Ellas se alejaron nosotros. Yo si rebobino cuatro años para atrás desde Shangú y Quilombo, hasta hace una semana atrás, siete días atrás, estaba todo perfectamente bien. Estaba todo bárbaro. Seguimos en contacto con ella, tomó mate, conversábamos, hablábamos, teníamos una relación hermosa y divina. Y bueno, de un día para otro, no sé qué le pasó. Y bueno, pasó lo que pasó y sale por todos los medios hablando ahora. Pero quédate tranquila que ella sigue siendo mi familia, ella sigue siendo la negra que amé y me voy a quedar con las cosas hermosas y las cosas bonitas de ella. Y sabe también ella que de la denuncia que hace cuatro años atrás, sabe que nunca la dejé en cuatro años, siempre la tuve pegada a la par de ella en todo lo que le hacía falta, en todo lo que necesitó en cuatro años. Y lo puede, si ella me da la oportunidad, hoy en día, y si ella quiere, la voy a seguir apoyando y la voy a seguir cuidando mientras yo viva. ¿Vos viste la entrevista que nos dio ella la semana pasada, donde hablaba, no la semana pasada, no la anterior, fue donde hablaba que estaba sola, que había quedado sola, que todos los hijos le dieron la espalda por esta denuncia? Bueno, escúchame Florencia, por eso no quiero entrar en un tema de conversación, porque tal que me dijo, que no me dijo, que me dijo, que no me dijo, y nunca se termina esto. Pero te lo vuelvo a repetir, los chicos comían a las doce con ella, tomaban mate con ella, por ahí iba, yo no iba todos los días, pero iba a ponerle una vez, dos veces por semana. Pero los chicos comían con ella, el pendejo más grande dormía la siesta en la casa de ella, el chanchito comía con ella, dormía con ella, nunca quedó sola. Cuando yo otro día, el día martes, antes de venir el juicio, acá el que arrancaba el juicio, la fin del día martes, buscala yo, me vente con nosotros a tribunales. No, dice, textuales palabras me contestó, me dice, no, negro, dice, mirá si vamos a caer todos juntos, van a creer que estamos locos. Pero ¿qué te importa lo que diga la gente a vos? No estés pensando qué es lo que va a opinar la gente. No, no, dejame voy con el macho. Fue el macho, búscala, el sábado. Dice, no, yo me voy en colectivo. Fue en el domingo a la mañana, búscalo. No, dice, me voy en colectivo. Fue en el domingo a la tarde. No, me voy en colectivo. Pero mami, ¿cómo te voy en colectivo si vamos todos para allá? Yo también digo, no, no, me quiero ir en colectivo. Vino en colectivo, se vino en colectivo para acá. Yo me vine con los chicos. La primera nota que le hicieron, lo primero que dijo, ahí están los chicos en el padre, a mí me dejaron sola. Y a ver, ¿cómo hago para que vos me creas a mí o que le creas a ella? Entonces yo por eso quiero dar, por terminado esto, porque está, que me digo que no me dijo. Ella habló de un episodio de una camioneta, ella decía a la chata que vos estabas con una señora o con una mujer que habría sido tu amante por más de 18 años, con los cuales tenés dos hijos extramatrimoniales, puede ser. Ella habló puntualmente que cuando vos fuiste a su casa... Pero es cierto... Ella te habló de esta persona, le decía que vos le negabas que estabas con ella, que le pedías volver. ¿Que yo pedía volver? Con ella, claro, y que vos le decías que no estabas con la otra persona. Yo nunca, pero si no, Florencia y nosotros nunca los separamos. Y el tema de los dos hijos extramatrimoniales, lo comenté en el juicio y se lo comenté a los chicos mucho, cuatro años atrás del quilombo. Yo fui de frente con mis hijos y con ella. Ella toca ese tema, no sé por qué lo toca el tema ella, pero yo... Ella lo toca porque ella dijo que vos le dijiste que era de su hermano. Cuando a la gente hablaba, dicen que vos le dijiste, no, ese es de mi hermano, y después un día cayó el chico, uno de los chicos a buscarte a la casa, y vos dijiste que hace a cabo, y le dijiste, bueno, como dijiste, sí, es mío. Una situación así nos contó ella. Por eso, no, por eso, yo no lo... para escucharme, Florencia. Sí, te escucho. Yo no lo quiero largar tanto esto, porque que me dijo, que no me dijo, que me dijo, que no me dijo, y vos estás... Vamos a estar toda la tarde nosotros así, y yo te voy a contar mi historia, y te voy a contar de ella. Pero yo me voy a quedar con mi historia, porque yo nunca les mentí a los chicos, yo siempre les fui de frente a más, incluso a ella. Si vos me preguntas, en un primer momento, cuando salió que el chico era mío, obviamente que le dije que no yo, que no era mío, que yo había tenido relación con la chica, que no era mío el chico, porque ella sabía de dónde venía la chica. Por eso, yo, a ver, tampoco no quiero entrar en ese puterío, ni quedar, quiero morir como un caballero. Quiero morir como un caballero. Y no me van a hacer hablar porque quiero morir como un caballero. Pero por eso está, que me dijo, que me dijo, que me dijo. Yo, cuando tuve que plantear... Viene a colación porque supuestamente la pelea habría nacido con el pedido de ADN de la gringa. Por eso, por eso salió a colación. Escuchame una cosa, mi amor. Escuchame una... Te lo pregunto a vos que vos... Bueno, escuchame una cosa, mi amor. Decime. Exacto, me parece bien que me lo pregunte, gorda, me parece muy bien. Te lo vuelvo a repetir. Los chicos y ella lo supieron cuatro años atrás porque yo me senté en la punta de la mesa un día. Y los abrí y les dije, me pase esto. A la que no les dije, y recuerdo perfectamente bien, era la palomita y el chanchito que eran más chicos. Cuando llame, llame a los tres más grandes. Que los llame a Leonardo, estaba la marina y estaba la mealina. Y les abrí y les dije, le planté todo de frente mal. Cuando sale el tema del ADN de la hija más grande, yo no lo busqué Florencia eso. Y a mí me extraña cómo cambia todo el concepto de la conversación, mi negra. Porque cuando la chica me lo gritó, estaba ella presente. O sea, la chica me grita a mí. No me acuerdo por qué motivo fue que yo no la dejé bien en un lado o la cagué el pedo por algo. No recuerdo. Y te digo más, era un sábado a la tarde que estábamos por comer una sábado en la casa, que estaba mi vieja, mi tía, que ahora estábamos todos en la casa. Yo no me acuerdo por qué. Lo que no me puedo con el tema de conversación que yo tenía con la chica mía, que no la dejaba ahí o que le dije no cuando ella me gritó. ¿Y qué me decís vos a mí? Si ahí me han dicho que vos no sos mi papá. Y estaba la negra cuando lo gritó. O sea, estaba la negra. O sea, a mí me extraña que diga, que cambien el tema de la conversación. Cuando ella me lo gritó, estaba la madre presente. En realidad estaba toda la familia. Que en ese momento yo le dije a la chica mía, mira que le está faltando el respeto a tu madre. Esto no lo busqué yo, Florencia. Esto lo buscó la chica mía. Y ahí, después obviamente, de tres o cuatro oportunidades que me lo dijo, yo me levanté un día, la fui a buscar a las casas, la cargué en la chata a la chica mía más grande y la salió de una huelga en la pica. Y le pregunté, mira hija, ya van varias veces que me gritan que me van a decir que yo no soy tu padre. A ver, ¿qué es lo que hay de todo esto? Bueno, escuchame una cosa papi. Después de palabra me dijo, eh. Me dice, mira, esto hace rato que a mí me lo dijo la no necesaria y el tío Pupo. La no necesaria era la madre de la negra y el tío Pupo era el hermano mayor de la negra. Que le habían dicho a ella, de los doce años, hoy en día quiero saber qué es lo que es cierto. Y quiero ver qué eres vos, quiero hacer un ADN. Bueno, yo accedí el ADN, pero yo y ella lo accedimos. O sea, a ver, quiero que entiendas una cosa. Yo y ella lo accedimos el ADN. Porque la chica me lo pidió perfecto. Lo hicimos y salió negativo. Bueno, la negra nos contaba que supuestamente la gringa estaba muy afectada por este tema. Que vos digas que no eras el padre de ella. Ella lo dijo acá, lo dijo con lágrimas en los ojos en la cocina de su ex casa. Contaba diciendo que lo que le había afectado a la gringa esta situación. De que vos digas, pero el papi dice que no soy su hija. No, no lo dice el papi, lo dice un ADN, Florencia. Por favor, no lo dice el papi, lo dice un ADN. Claro, la negra desmiente ese ADN.